Santo de los Milagros Rogativa A San Antonio Fe para el alma Paz en el matrimonio Rogativa A El Santo de los Milagros San Antonio Fe para el alma Rogativa A San Antonio Oh, glorioso San Antonio Yo bendigo al Señor Que te hizo Aparecer en el mundo Para bien de la humanidad Dios se complació En derramar sus dones Por tu conducto Y valiéndose de ti Se mostró Padre cariñoso Y solicito de los mortales Cuántos desconsolados Recurrieron a tu caridad Para que le dieras Alivio en sus penas Tú alcanzaste Con tus oraciones Que las cosas perdidas Fueran halladas Que se restableciera En los matrimonios La paz Y lograste ser llamado El Santo El Santo de los Milagros Por el gran Número de ellos Que Dios Obró por tu medio Para remediar Las miserias Y necesidades De las almas Amén Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal De Yo2B Por este medio Voy a estarles compartiendo Diferentes oraciones Y videos Suscríbete Para ver todas las actualizaciones Te van a encantar También si te gustó Dale like Y mándame tus comentarios Fe para el alma Oraciones para acercarte A Dios